Bueno, la idea es crear algún tipo de resguardo de paraguas para la gente que es electrodependiente. Sí, nosotros hemos presentado un proyecto que adhiere en realidad a una ley nacional y provincial, mediante la cual se establece una tarifa especial para aquellas personas que son electrodependientes, es decir, que tienen algún sistema eléctrico que tienen que utilizar por una cuestión de salud, ya sea un respirador o algo similar, entonces la idea es contemplar en virtud de las modificaciones tarifarias que ha tenido el servicio de luz, que no se disparen los montos que tienen que abonar por el servicio eléctrico. ¿Tarifa especial gratuita o tarifa especial con descuento? Bueno, eso es lo que nosotros queremos conversar con la gente de Copelco, la idea nuestra es que el pago de la luz no sea un agravante para la situación ya obviamente grave de salud y seguramente tiene relación con medicamentos que tienen que utilizar para las cuestiones médicas que usan. Entonces, bueno, nos vamos a reunir, la idea es acompañar a estos proyectos tanto a nivel nacional como provincial. Para los electrointensivos, ¿hay algún tipo de estrategia por ahora? No, digo, roticerías que cocinan todo con aparatos eléctricos y demás. Por lo menos en la parte nuestra todavía no. Todavía no.